3, que ayer corrió 14.98 en la semifinal. Así que 3, 4, 5 y 6. Con Key de Agosto que ayer corrió 14.88. De la jovencita de la Universidad del Turabo. De la Universidad del Turabo, sí. Matos de la Omet y de León de la Inter completo. Cian y ayer le hizo 16.26. Esta es la del colegio que está en pantalla. También corrió 400 metros con vallas esa joven. ¿Y en esta prueba las vallas? Las vallas están a 33 pulgadas. Y están a 8.50 a partir de la segunda valla. Y 12 metros en la primera valla. De la salida a la primera valla, dijiste. 12 metros. Y de la última valla a la meta. Hay que abrir aproximadamente 14 metros de la última. Un poquito más. Sí, un poquito más. Mírala qué interesante. Las chicas se reúnen antes de la salida. Qué interesante. Yo no había visto eso. Yo nunca había visto eso. Una buena imagen de Juntas, ¿verdad? Oh. Con toda la rivalidad tan dura que hay en esta Juntas. Y las chicas reunidas ahí. Una buena imagen de Juego Limpio. Y de hermandad. Hermandad. Trabalando el deporte, serio. Exactamente. Juego Limpio. La que está dando saltitos. Bueno, entonces está dando saltos ahora. La vestida de azul fue la que llamó a su compañera. Villalobos. Está por el 5. Pendiente a los cariles 3, 4, 5 y 6. Articularmente el 4. Que debe correr menos de 14. Debe ser la favorita. Están en la hora del 3. Siempre bien relajada. La chaliza que es de Carolina. De la capital del atletismo. Están en el lado es de San Juan. De la escuela deportiva de San Juan. Y que es de agosto. Estudié en la escuela del albergue. Que comprobará por el curado. Repanaban las corredoras. Están revisando las vallas. Ahora el viento está soblando con fuerza. Y ahora que en contra también Carlos. Y Claryán que ya ganó un evento. Sí. Ya ganó la valla baja. Vamos ahora aquí. Buscando doblar. Por el carril número 3. Esa es la de la 1. Esa que está con el brazo levantado. Que siempre luce bien relajada. Sí. Muy técnica. No viene mucho a los fundamentos. Parece como que no siente la presión. Y está presentando la del carril número 6. Esa es que hay. Agosto. Agosto. Quizá agosto. La del 7. Matos de la Omer. De León. De la Universidad Interamericana. En el 8. La justicia de Isaac el año pasado. En esta prueba. Isaac ganó la prueba. Campeona defensora. Una más. Segunda. Yashira Rivera. Yashira Rivera. Yashira Rivera. Yashira Rivera fue la ganadora el año pasado. Isaac llegó segunda. Con 13.77 la ganadora el año pasado. De la UNE. Nataliz 13.87 llegó segunda. Vamos a ver si mejora su marca. Mira. Es más. Estoy asustado. La partida. Ahí va la corredora. La corredora. Rápido Isaac. Isaac en la delantera. El señor Espalda. A mitad de camino. Sigue sacando ventaja. Amplia por demás. La ganadora. Es 80. La jerezana. Del recinto de Río Piedras. De la Universidad de Puerto Rico. El comentario de Carlos Bumán. Ahí Nachalí. Desde que salió de la primera valla. Venía con buen ritmo. Dominó la carrera. 13.80. Y 2 y 3 la UNE. Si no me equivoco. ¿Verdad? 14.52. 14.78. Ahí está la chica con nuestro compañero. Wilson el Bodo y Toro. Yo te diría Carlos. Que ya entrando cuarta, quinta valla. La carrera se estaba... No, ya estaba perdida. A partir de la sexta ya estaba... Yo te diría que quizá un poco de grande.